Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Hace poco hice un vídeo sobre aceite dentro del vaso de expansión o depósito del líquido refrigerante y hay personas que les han surgido algunas dudas. Voy a profundizar un poco más en el tema. Si encontráis aceite en el depósito del líquido refrigerante, hay que diferenciar si el vehículo es diésel o el vehículo es gasolina. ¿Por qué? A ver, si es diésel, los turbodiesel, de hecho, llevan una pieza que se llama el enfriador de aceite-agua. Os dejaré el enlace por ahí para que veáis lo que es esa pieza. Entonces, los gasolina no llevan esa pieza, salvo algún modelo que vi. Bueno, hace tiempo vi un A3 2150 caballos que sí llevaba esa pieza, el enfriador, pero la inmensa mayoría de los gasolina no lo llevan. Bueno, vamos a ver, si es un vehículo diésel, como digo, el problema de que haya aceite ahí puede ser por varios motivos. Primero, porque falle esa pieza, que suele ser lo más normal, de hecho, que falle esa pieza por el tiempo, entonces, digamos, al soportar tanto calor ahí dentro de esa pieza circula tanto agua como aceite. No se llegan a mezclar, los separan unas láminas muy finas de aluminio, a veces se produce una fisura y entonces se mezclan y entra el aceite dentro del líquido, vamos, se mezcla con el líquido refrigerante y llegaría al vaso de expansión y se detecta ahí. Normalmente, para saber eso, se suele ver en que solamente mancha todo, bueno, adentro entra aceite dentro, pero el sistema no tiene presión, no coge presión, ¿vale? Otro problema que puede haber es que haya aceite dentro y el sistema tenga presión, entonces ya no tiene nada que ver con el enfriador de aceite de agua. Entonces ya estamos hablando de un problema que ahí ya sería común, en los gasolina y los diésel, que sería o junta de culata o culata, ¿vale? Pero bueno, si coge presión normalmente suele ser un problema de junta de culata, ya digo, en ese caso tanto en gasolina como en diésel, porque al entrar, si hay un problema con la junta de culata y entra en contacto el aceite y el agua con la cámara de combustión, ahí se produce un exceso de presión, ¿vale? Porque ahí tendería a evaporarse directamente, sobre todo el agua, entonces se crearía un exceso de presión, porque el agua, ya sabéis, que al estar en contacto con esas temperaturas, las moléculas se separan, como cuando hierve y demás, bueno, total, que tendríamos ese problema, pero hay un tercer caso también que se puede dar, no es tan habitual, pero también se da, y ese tercer caso sería que entra aceite aquí, puede ser en gasolina, también en algunos diésel, pero ya digo que no es tan habitual, pero no hay nada de presión, no se produce, por ejemplo, si hay un problema de junta de culata también, a veces se nota pérdida de potencia, humos que salen por el escape, tanto ese humo negro, humo blanco, sobre todo humo blanco, que es, ya sabéis, vapor de agua que sale por el tubo de escape, pero, como digo, a veces no ocurre nada de eso, pero sigue entrando en el vaso de expansión, sigue habiendo aceite, y eso suele ser un problema de la culata, he visto esta, ha sido esta semana, el lunes o el martes, un vehículo que tenía ese problema, un 1600, era de Opel, y tenía ese problema, se le cambió junta de culata incluso, porque ya dices, bueno, vamos a ver de dónde puede ser, porque no lleva enfriador, y resulta que el problema era una fisura interna dentro de la culata, una fisura que comunicaba el agua con el aceite dentro de la culata, entonces, claro, no había un exceso de presión, el vehículo andaba normalmente, pero manchaba, o sea, manchaba, se mezclaba el aceite con el agua, y ha sido cambiar la culata y solucionarse el problema, a ver, esto también puede ocurrir en algún, de hecho ocurre en algunos vehículos diésel, vale, bueno, os dejo este vídeo ahí aclaratorio, y si os ha sido de utilidad, no olvidéis dar un like, y suscribiros al canal.